¿Qué tal chicos de Soluciones Android? En esta ocasión tengo el Honor X8, un teléfono que está siendo brutalmente vendido y quiero demostrarte qué es lo que trae, en qué te conviene si es que tú has pensado en comprártelo. Te voy a responder si tiene Google, si tiene problemas con Google, valga la redundancia, de la misma forma que Huawei. Entonces, vamos al video. Bueno, vamos a ir analizando la caja primero. Por la parte de enfrente tenemos el diseño y el modelo. De un lado tenemos pues el modelo. Por la parte de hasta arriba encontramos algunos detalles sobre el dispositivo. Como por ejemplo lo que incluye, en este caso pues el dispositivo, un adaptador y el tipo de importación. Eso no es muy importante. De este lado nuevamente el modelo y de este lado los códigos del dispositivo, aparte de algunos datos. En el caso de la batería, el almacenamiento, la RAM, el color y el modelo. Muy bien, vamos a abrir el dispositivo. Desgraciadamente este dispositivo ya me venía abierto. No pude yo tener la experiencia de abrirlo. Pero pues al final de cuentas lo voy a tener. Aquí está nuestro Honor X8, pero primero vamos a ver qué viene en la caja. Aquí en la caja viene con una funda de regalo. Viene con su llavecita y una funda transparente que nos regala la marca de Honor. Yo no se la voy a poner porque sinceramente el teléfono está hermoso, pero pues te muestro cómo es que viene. Viene con los temas de importación, viene con su garantía y con su pequeño instructivo. Viene con un cubo cargador. En este caso, este cubo cargador viene con carga de 22.5 watts ya incluidas en la caja. Viene con unos audífonos, lo cual es muy muy raro porque una viene con audífonos y dos viene con la entrada para audífonos, lo cual ahorita es muy muy extraño. Y por último tenemos un cable USB, de entrada USB a salida tipo C. Voy a proceder a guardar las cosas en su caja y continuamos con el dispositivo. Y aquí tenemos nuestro Honor X8. Este dispositivo es súper súper delgado y es algo que nos quiere dar a destacar. Viene con 7.45 milímetros de grosor, aproximadamente 3 cuartos de milímetro. Viene con una cámara cuádruple. Aquí tenemos la cámara. Eso sí, tiene el pequeño defecto de que al ser un modelo tan bonito, pero con plástico brilloso, pues se le pegan bastante, bastante las huellas. Aquí tenemos las cuatro cámaras. Viene con una principal de 64 megapíxeles. Un lente ultra gran angular de 5 megapíxeles. Un lente de efecto bokeh para el desenfoque de 2 megapíxeles. Y un lente macro para puestas más cercanas de 2 megapíxeles igual. En el caso de su carga, 22.5 watts. Y una carga y una batería de 4000 miliamperes. En el caso del procesador, venimos con un muy buen procesador. El Snapdragon 608 fabricado en 6 nanómetros. Lo que significa también que va a tomar un muy buen rendimiento de batería. Y en el caso de la RAM, tenemos 6 GB de RAM con 2 GB extras que las tomamos del almacenamiento. Nos marca que es turbo. No sabemos por qué dice turbo, pero pues en la parte de abajo dice que... Y aquí nos da un numerito diciendo que la RAM rápida son los 6 GB. Esta RAM que es tomada del almacenamiento no es muy funcional. Pero bueno, vamos a quitarle esto. Y en serio está hermoso este dispositivo. Tenemos en cuenta que es un teléfono económico. Por lo que pues se nos va a rayar, sinceramente, se nos va a ensuciar mucho las huellas. Pero eso no le quita que con una funda se vea hermoso. Y pues más que tenemos una funda transparente, pues mucho mejor todavía. Déjame te sigo hablando de este dispositivo en lo que enciende. En el caso del almacenamiento tenemos 128 GB. En el caso de su sistema operativo, viene con Android 11. Aún no trae Android 12 y mucho menos Android 13. Pero esperamos que se actualice a Android 12. Este teléfono al ser Honor, viene con los servicios de Google. Puesto que, si no sabes, Huawei tiene problemas con Google. Pero vendió a Honor para que Honor pueda seguir teniendo los servicios de Google. Y pues no tener problemas con esto. Vamos a elegir el país. Y vamos a iniciar rápido el dispositivo. Si es que no sabías tú cómo iniciarlo. Pues aquí te doy un arranque rápido de cómo hacerlo. En este caso voy a admitir todo. Aquí me pide forzosamente la red Wi-Fi. Hay dispositivos que no me la piden, pero este me la pide forzosamente. Al poner la red Wi-Fi me voy a tardar bastante en iniciarlo. Si quieres tú saber cómo iniciarlo, aquí en la pestañita te enseño a cómo hacerlo. Yo voy a brincar todo esto. Y cuando haya terminado te enseño más datos del dispositivo. Y ya tengo aquí mi dispositivo. Si a ti no te gusta esta forma de utilizarlo con gestos. En un video aquí te estaré enseñando a cómo poder quitarle los gestos. Por lo mientras vamos a ver cuánto tenemos de memoria. Que es algo que siempre checamos. No tenemos cajón de aplicaciones, que es algo que me está dando cuenta. Y aquí en archivos me voy a ir para checar cuánto tenemos de memoria. En este caso este dispositivo viene con 128 GB. Pero el sistema está utilizando aproximadamente 15 GB. Por lo que nos está dejando 111.53 GB disponibles. Tenemos varias opciones como caja fuerte, una papelería y datos favoritos. Y en el caso de la cámara, pues tenemos una cámara común y cualquiera. Solo que viene con alguna personalización interesante. Tú puedes leer esto y checar qué te interesa de eso. Aquí nosotros recorremos si queremos en modo apertura. Que es para tomas cercanas. Modo noche. Retrato. Foto. Video. Y la opción de más. En el caso de alta resolución es cuando podemos utilizar la foto de 64 megapíxeles. Que es la que nos promete el dispositivo. Si lo usamos aquí, los megapíxeles se combinan en uno. 4 megapíxeles en uno. Para hacer una imagen más pequeña. Cuando nosotros tomamos una imagen de alta resolución, tenemos muchísimo zoom. Y podemos hacer o checar mucho, mucho detalle. Y bueno, por mi parte sería todo en este unboxing del Honor X8. Si este dispositivo te ha interesado, lo puedes comprar aproximadamente en 5 mil pesos mexicanos. Unos 250 dólares americanos. Yo soy Joel Sánchez. Estás en Soluciones Android. Chau, chau. 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 Gracias.